Vamos a hacer un sistema de ecuaciones por Cramer. x más 2y más z igual a 2. 2x menos y más 2z igual a menos 6 y 3x menos 2y más z igual a menos 4. Este sistema de ecuaciones se puede dividir en tres partes. Por un lado, a los coeficientes se les puede asociar una matriz, que se suele llamar A, la matriz de coeficientes formada por los coeficientes de x, y, z. 1, 2, 1, 2 menos 1, 2, y 3 menos 2, 1. Bueno, pues Cramer dice que, si el determinante de A es distinto de 0, el sistema tiene solución. Y además se puede hacer con su método, método de Cramer, que es muy elegante. Voy a hacer el determinante de esto, que sería menos 1, más 12, menos 2, más 3, más 4, menos 4. A mí me da 12. Vamos a repasarlo. Menos 1, 12, menos 4, menos 4, más 3, más 4, menos 4. Bueno, como es distinto de 0, el sistema es seguro, que tiene solución. ¿Vale? Menos 1, 12, menos 4, más 3, más 4, menos 4. Y ahora la solución es tan simple que da miedo. Para sacar la x, lo único que hay que hacer es lo siguiente. dividir entre el determinante de A, que es 10, el resultado de sustituir en la matriz de coeficientes, la primera columna, que es la columna de los coeficientes de x, por los términos independientes. 2, menos 6, menos 4, y las otras dos las ponemos igual. 2, menos 1, menos 2, 1, 2, 1. Y esto sería, menos 2, menos 16, más 12, menos 4, más 8. 2, menos 8, menos 2, menos 16, más 12, menos 4, más 8, más 12. Da 10 partido 10. De donde sale que x vale 1. ¿Vale? Para sacar la y, divido entre el determinante de la matriz de coeficientes. La primera columna la dejo igual, y como quiero sacarla y sustituyo la segunda columna. Y la tercera igual, esto me va a dar 20. Sería, menos 6, más 12, menos 8, menos 6, más 12, menos 8, más 6, menos 12, perdón. Y, menos 6, más 8, más 18, más 8, menos 4, partido 10. Así, menos 2, menos 16, menos 4, efectivamente. 20 entre 10, da 2. Y para sacar z, entre el determinante de la matriz de coeficientes, la primera y la primera y la segunda columna las dejo igual. Y la tercera la sustituyo por la matriz de términos independientes. Y esto sería, partido 10, sería 4, menos 36, menos 8, más 6, menos 12. 15, más 16, menos 34, menos 4, menos 30, partido 10, es menos 3. Y estas son las soluciones del sistema. 1, 2 y menos 3. Súper elegante. A lo mejor otro sistema es más rápido, pero... Cramer te lo deja todo haciendo determinantes. ¿La solución es de X y Z que no te me queda? No, 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 esto lo he preparado yo aquí. Lo he preparado para saber lo que me da el sistema. No, esto no te lo dan, tío. Te lo he puesto yo. X más 2 y más 3. Esto es lo que te dan, el sistema. Ah, vale, la solución te la da de cada... La solución la tienes que sacar tú. Pero el 2 es menos 6 o menos 4, sí, esto lo que sustituye de 4. Sí, eso te lo dan. Eso forma parte del sistema de ecuaciones. Ah, vale. Yo he hecho esto para inventármelo, para saber que me van a dar números más o menos normales. Números enteros, así que sean fáciles de calcular. Cramer es hacer 4 determinantes. Si el primero, la matriz de coeficientes, te da 0, no se puede hacer. Simplemente no tiene una solución. Si hay distinto de 0, se puede hacer. Y hay que sustituir la primera columna por los términos independientes, la segunda y la tercera. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!